buenos días mi gente hermosa cuerpos latinos cuerpos latinos miki reductor reduce la grasa elimina el colesterol mami mira vamos por esos cuadritos ay dios mío cuando yo tenga cuando yo tenga mi cuadrito caballero ay caramba vamos por eso vamos por eso y estoy trabajando cuidando mi alimentación hago full actividad física soy una mujer enfocada con disciplina no fue fácil pero sí se puede si se puede y a mí siempre me gusta compartir esto porque cuando matió no había nacido mi amor yo estaba estaba pero tan pero tan enfocada que yo me levantaba a las 4 y media de la mañana para ir al gimnasio o sea yo abría el gimnasio a las 5 a las 5 de estar ahí esperando que abriera era la primera que llegaba y me encantaba porque yo me enfocaba yo salía con unas energías a otro nivel pero igual tengo a mi muchacho y ahora entreno más súper disciplinada